Ocupar hoy una silla en el directorio, nada más ni nada menos que del Banco de Inversión y Comercio Exterior, en el Banco Vice, es muy importante. Es importante porque la verdad es que siempre ha sido ocupado por funcionarios, funcionarias de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, y me parece que la función en mi caso es la de federalizar también este banco mayorista, que es un banco que tiene que apalancar el desarrollo del empleo, el desarrollo productivo, en la República Argentina. Y por supuesto, representando también a esta provincia, la provincia de Santa Fe, que es una provincia netamente productiva, una provincia que está liderando la creación de empleo en el ámbito del sector privado. Me parece que también es muy importante que nosotros podamos trabajar junto con los empresarios de la región, junto con los sindicatos, con el movimiento agroorganizado, con las comunas y municipios para apalancar ese desarrollo productivo. Estamos con rondas de reuniones, con los distintos sectores de las cadenas de valor, de la producción, ya lo veníamos haciendo anteriormente porque mi función como senadora también siempre fue muy vinculada al sector productivo, al sector del trabajo, así que ahora con mucho más ahínco trabajando con una herramienta concreta que es nada más ni nada menos que la del financiamiento. A tasas muy accesibles, un financiamiento que permite acceder a capital de trabajo, que permite acceder a máquinas, a equipos, a través de leasing, de distintas herramientas y me parece que esto es muy importante. Ojalá que lo podamos convertir en algún momento en la gran banca de desarrollo que requiere la República Argentina para que campos e industria vayan de la mano y podamos generar empleo, que es en definitiva para lo que todos queremos trabajar. ¡Gracias!